Hola, ¿qué tal? Hola, mis amigos y seguidores de Arquifarándula. Les comento que para este avanza el capítulo 63 en Las Villamizar en su recta final. La menor de Las Villamizar avanza junto con Federico y Julián en su misión contra uno de los hombres involucrados en la muerte de su madre y los trabajadores. Aunque tienen dudas de cómo proceder, cree que deben recibir todo el peso de la justicia. Carolina comenta de que hay que advertirle a Isabela de los pasos de Montenegro. Pero Montenegro da un paso adelante y descubre de que Carolina es una insurgente encubierta. El coronel Montenegro va a donde Carolina sorprendiéndole su casa para que le explique si es cierto la información que llegó a sus oídos. ¿Le dirá la verdad Carolina al coronel Montenegro? ¿Qué piensa, mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Que piensa, mis amigos y seguidores. Gracias por ver el video.